¡Suscríbete! 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 Ese enganche de radio para el difunto Que bonita lucha estamos viendo en estos inicios Ojalá así fueran Todas las luchas Pero aquí vemos como este difunto Creo que se siente un poco seguro De llevarse esta lucha Y un saludo también para Brenda Berenice Gutiérrez Díaz Que nos está acompañando en esta televisión A través de lucha del video de Salgo 11 Y vemos como lo lleva derribadamente Con ese enganche El uno difunto busca la salida del cordero Y así lo lleva hacia la lona una vez más Cordero se sale al zafo del movimiento Es llevado con esa tacleada al mismo cordero Así es, me van José Daniel Estamos viendo como el difunto está Llevando a cabo esta lucha Se está levantando cordero, claro que sí Tan solo se sacó de las manos Y así es como tan solo está dando este relevo Ve nomás como tan solo estamos iniciando rápidamente Esto está cambiando radicalmente De arras de lona A una lucha más movida Más movida, más recién, más rápido No vemos como lo somete con ese enganche Pero lo taclea Y se lo lleva fácilmente Así que a la lona No parece que a este muchachito Todavía le hace falta un poco de peso Porque lo están sometiendo fácilmente Sí, creo que sí Como tú lo comentas Ahí vemos inmediatamente Como Bestia Negra Ha dominado muy bien Y creo que ahora sí vemos Como este hombre Este pequeño luchador Que ha sido participe De la arena Coliseo de Guajara Donde está demostrando su capacidad Esperemos que los aficionados Conozcan a este luchador Esperemos que los luchadores Que los aficionados Mencionen a este luchador Así lo conocen Así es Nada más y menos Me ven Josanias Así es como tan solo Bestia Negra Se acaba de bajar del cuadrilátero En compañía del difunto Lo está retando Que también se baje Que continúa la lucha Abajo del cuadrilátero Se acaba de bajar Pero lo acaba de engañar Se acaba de subir Así es como tan solo Está jugando con él Así que lo agarra Como su muñequita Lo agarra así Que como la novia Lo agarra al novio Está así que Jugando con él Prácticamente Este que es La bestia negra No aquí vemos El cambio El relevo Estas acciones Aún continúan Aquí vemos aún Omar Brunetti Que dice Dame la mano Vamos a luchar limpiamente Que sea esto Una buena lucha Pero no creo que le dé La mano Este gladiador No creo que se le dé la mano Pero vamos a ver ahora sí Aurelios Como está brincando Por encima de todo Lo lleva ahora sí Tremenda A Canadian Destroyer Que ha aplicado Omar Brunetti Y cuidadito Con esa patada Que casi lo zafa Casi lo zafa Alcanzas que va a desabatar Mi Dios Daniel Cuidadito Que aquí llega el difunto Se equivoca Nuevamente lo tapa Esto ya está con equivocaciones Lo somete Lo abraza A ver llega Este que es el difunto Tremenda patada Sobre este que es Aurelios Se equivoca una vez más Estos ruros Están equivocados A veces que Muchas veces llega el difunto Y va a volar Se les va a volar Pero cuidadito Que llegan Y ahora se dicen Aplácate Que no es momento de volar Así que las acciones Se agarran ya por todos lados De la nave Vemos el camorógrafo Como está volteando Para todos lados Y ya están Arriba Tanto arriba Como abajo del ring Mira no me hagas Ahora si se van a enfrentar Aurelios En contra del Rey Urano Rey Urano Buscando esas patadas Ahora si Encajándosele Directamente en el pecho Al mismo Aurelio Y va a volar Va a volar inmediatamente Que tope Se acaba de entrar El mismo Rey Urano Este Urano Viene así con ganas de volar Ahora si lo dejaron volar Pero aquí vemos las acciones Arriba del ring Como someten a este Que es Omar Brunetti El difunto Y a este Que es el El cordero primero Como lo hacen Esa medio de cangrejo Y esa enredadera Para este Que es Omar Brunetti Se rinden Se rinden fácilmente No soportan el dolor Creo que Fue una Gran rendición Para este Que es el difunto Así que las acciones Ya están Del bando de los rudos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Nada más y menos Un saludo Para Cheboso Boludo Un gran saludo Y abrazo también Que gracias por acompañarnos Mi hermano Estamos en transmisión A través de Lucha Libre El 11 Vemos como el mismo Difunto sigue castigando Raquetazo Y aquí dice Cuando van a las paleterías Los rudos A echar un cotorreo Nomás no digan Próximamente Estaremos llenos El día Y se pone en contacto Contigo Para fijar la fecha Pero aquí vemos En las acciones Como siguen castigando A estos A estos técnicos Estos niños de casa Estos coliseños Que ahora si Andan Así que Bravos Andan con todo Como que no les dieron De comer En ese día Del quinto aniversario Pues están aprovechando Aquí Mi compadre El difunto Que hoy viene con todo Si creo que si Chevo Nomás dinos cuando Y estaremos ahí En las paleterías El rudo Estaremos Que más Cotorreando Platicando Algo de Lucha Libre Porque en lo de hoy Vemos inmediatamente Ahora si El mismo Aurelio Como estrella Rey Urano Para el mismo cordero Y vemos como Están entre los aficionados Celebrando Israel Bala Claro que si Ahí están celebrando Ven nomás Como está llevando Con esa matraca Les está enseñando Como se quebra La matraca Como se truena Y ahí estamos viendo El difunto Que está midiendo El tiempo Le dice Que está pasando Tanto arriba Como abajo El cuadrilátero Cambio de cámara Claro que si Que le está preparando Esto me va a doler Hasta a mi Ay 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 A mi Mejor yo Mejor yo cierro los ojos Para no ver Cómo va a sufrir De este dolor Estos grandes rudos Esta bestia negra Este Aurelio Este Urano Todos los gladiadores El difunto El cordero Uno barbonete Que están dando Una excelente lucha Esta noche Como se están enfrentando Y nuevamente Ahí van de nuevo Ya lo prepararon Así que En la nalguita Señor Le va a tronar bonito Lo prepara Tengo manita No tengo manita Lo persina Para que no le duela Ah nuevamente Lo persina Ay ay Que doloroso Ahora si que Se le van a poner Coloraditas Me recordó Cuando el host Daniel Se portaba mal En la escuela Y le pegan con la regla Ay 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 La maestra La maestra de la escuela Con que razón No quería dejar ir a la escuela El Daniel Oye Ya lo recordó El señor Daniel Ay tenemos un comentario Por parte de Che Bozo Boludo Dice Saludos Si también nos comento Una vez más Cuando van a la paletería Los rudos A echar con torreo Nomás no digan Ah caray Pues ya lo dije Ah no se crea Pero pues bueno Eh pues ahora si que Tu nomás Pon el día A la hora Y ahí nos vemos Si creo que si Estamos al pendiente Nada más y menos Pero ahí vemos ahora si Como a Omar Renetti Sigue castigando Vemos como los dieron amagado Tremendo requetazo Tremenda patada Del mismo Aurelios Vemos como bestia negra El que le hizo el homenaje Al mismo Histeria 2.0 Pablo Romero Que lo hizo el homenaje Ahí en la arena Coliseo de Guadalajara Pero mira que está haciendo Omar Renetti Se ha aventado Con esas pinzas Y creo que ha hecho Tremenda carambolo Con todos los rivales Que se encuentran ahí Y viene ahora si Patada de bestia negra Rey Urano Se ha lanzado Por encima De la tercera cuerda Esas pinzas Como agarró De resortito A este otro muchachito Ahora si que Ahí viene Este muchacho Urano Que se va a enfrentar A este otro gladiador Que le hizo Homenaje Como ya mencionas A esta estrella 2.0 Pero aquí Aquí Ya se olvidó un poco Del homenaje Y está castigando A este Urano Veamos como Este señor Ya hace Ahora si que Esa quebrador En todo lo alto Creo que este cordero Ya está enojado Ya se molestó Veamos como lo saca Este que es Omar Renetti Las acciones continúan Porque este Disjunto Ya está sufriendo Y vuelan En esa semi plancha Y se lo lleva Al conteo 3 Y aquí comenta Che boludo Dice Se puso sexy No se sabía La tabla del 7 Y le dieron Para que aprenda Con todo Ay papá Ve nomás Como tan solo Ahora si Que estamos viendo Cómo se está llevando Esta caída Y vamos a escuchar Palabras Fue el quemado Tengo un hernia Tengo un hernia Tengo un hernia Muchas señoras Dime de la verdad Tienes el pará Tienes el pará Tienes el pará Pártale a su madre Amar Y el mar ¡Pártale a su madre! ¡Oh! Tremendo caos Que estamos viendo Ya no se para donde Voltear Querido Israel Pabla Alberto Enrique A ver Raquetazo Que están dando Toma y daca Toma y daca Se están dando con todo Mismo Omar Manetti Le acaba de una patada De cabrito Al mismo difunto Tremendo caos Que estamos viendo Alrededor De aquí De la unidad deportiva Donde mientras tanto Omar Manetti Tiene amagado Al mismo difunto Cambio de cámara Vemos como Bestia Negra Está golpeando Al mismo cordero Y está ahora sí Celebrando Antes del triunfo Así es como Tan solo está festejando Como tú lo comentas José Daniels Ahí estamos viendo Como el público Se está enardecido Está prendido Porque como los rudos Están dominando Tanto abajo Como arriba Del cuadrilátero Vemos como Lo lleva el esquinero En esquinero Pero se come el esquinero No se equivoca Lo pasa a este cordero Lo lleva con esa tremenda Pasadita sobre el rin Y ya Está con esas patadas Las esquiva No señores Se acaba de dar Y amenaza con volar Señores Amenaza con volar Se está preparando Pide el apoyo Del público Parece que Nada más Nada más Los hizo ilusionarse Impresionante Lo que están viendo Los castigos Que están Haciendo estos luchadores Ahora sí Están poniendo Cotorrear Rey Urano Se pone también Creo que no Está invitado A la fiesta Y ahora sí Vamos a ver el instante El momento de esta lucha Mientras tanto Rey Urano Derriba a su oponente Con tremenda tacleada Vemos ahora sí Como los ofiantes Cuerdas Escapó ahora sí De los movimientos Termino Aurelios Ahora sí Que túnel Que se acaba de entrar Escalita al cielo Brinca con ese enganche Hacia el uno Aurelios Así estamos viendo Las acciones Lo acaba de sacar El cuadrilátero Al parecer Amenaza Pero no Porque el mismo Difunto Acaba de ingresar El cuadrilátero Justamente a tiempo Para poder interrumpir Con todo esto Así estamos viendo Como el público Se acaba de prender Una vez más Está Pues levantando Los puños No como que quiere decir Algo Claro que no Ya estamos viendo Como va hacia él Y lo está tomando La cabillera Para levantarlo Y continuar Con unos raquetazos Es que este difunto Está muy enojado A este Nepturno Urano Frutono Como se llame Ya lo esquiva Y ahora sí que va Con esas pinzas voladas Que hace volar Al mismo difunto Que rapide La que se acaba Entra el mismo Rey Urano Viene inmediatamente Lo tiene con este raquetazo Lo tiene entretenido Lo vuelve a entretener Al mismo difunto Está buscando ahora sí El vuelo Entre la primera y la tercera cuerda Tremendo juego de cuerdas Brinca por encima de todo Vemos que el enganche Que se ha aventado Y recuerden que estaremos Transmitiendo A través de YouTube Arena Guajara Lucha por los campeonatos En parejas En Jaula Trimfly de Lirio En contra El nuevo titán Rey de Águila Y Príncipe Quetzal Y Sombra Dorada Y lo demás del cartel Que va a ser presente De la Arena Guajara En Noche de Infierno Asista a través de YouTube En unos momentos más En 45 minutos Estaremos transmitiendo A través de YouTube Así es Es que continuamos Con esta gran lucha Vemos como tienen Por así que Tremenda pambisa Al 3 contra 1 Frente a este nuevo brunete Y vemos como Ya me lo dejaron Así medio Me dio adormilado Quiere defenderse Pero nuevamente La aplica en la misma dosis Ahí estamos viendo Como tan solo Se está defendiendo Le da un raquetazo Se lo regresa Le da una Que atrapatada Al parecer Así es como Lo acaba de agarrar A pambazos Bestia negra Lo está llevando Con ese juego de cuerdas Una vez más Lo acaba de esquivar Así es como tan solo Llega Utiliza las cuerdas A su favor Con ese enganche Que lo acaba de sacar El cuadrilátero Claro que sí Ve como tan solo Los dos acaban de interrumpir Con esto Hacia Omar Brunetti Lo interrumpen Con ese doble lazo De igual manera Continúan con él El 2 contra 1 Lo resortean Entre las cuerdas Ahora sí que Se equivocan Enganche Y derribe Sobre este Que es Omar Brunetti Ahora va Sobre el difunto Cuidadito Que lo va a cazar Se mezcalita al cielo Se agarra de las cuerdas Y ahora sí que Enganche y derribe Oye impresionante Lo que está haciendo Omar Brunetti Creo que Ahora sí Listo para volar Esta tercia Conformada Aquí el aniversario Quinto De la arena Dinastía Cordero Gran aniversario Los avisionados Déndose cita En esta lucha Vemos como han derribado Los luchadores Y ahora sí vemos Aurelios Difunto Y Bestia Negra Listo para volar Tremendo caos Y desastre Que va a haber en esta lucha Son tremendos Los luchadores rudos Vamos a ver Cómo van a volar Lo retienen Ahora sí ¿Qué está pasando? Madre mía Vete Enrique ¿Qué está pasando? Esto ya es un desastre Esto ya es una triculca ¿No? Y es para dónde voltear ¿Quién se va a llevar la lucha? Porque esto está Más emocionante Y más cardíaco Que nunca Aquí se queda Este Aurelios Sobre este Omar Brunetti Que lo lleva A las cuerdas ¿No? Ya esto ya Es como Ahora sí como Todos los rudos Como debe de ser Al 3 contra 1 Así es Tan solo Estamos viendo Cómo Aurelios Llega Tan solo Lo acaba de castigar Ahí estamos viendo Que inicia el conteo 1, 2 Y casi número 3 Casi casi Se acaba Casi 3 llega Este A romper el castigo Este Urano Este Cordero Porque cuidadito Que hay que le están haciendo El Cordero Parece que Le están haciendo No sé qué Un tipo de Jarocha No sé qué No sé qué onda Pero aquí Las acciones Continúan Vamos a darle Más que estos mole De olla Porque este Urano Va a sufrir Va a sufrir Y va a sufrir Igual como sufre Este Cordero Directamente Desde Ocotlán Jalisco La transmisión En vivo En directo Aniversario Quinto De la arena De Nacido Cordero Vemos como Se están regueteando Toma y daca Toma y daca Obeliz Nos están viendo Transmisión También Nos sobraron Negro Junior Madre mía Va a volar Que topo Es aguentado Ven nomás Segundo vuelo Claro que sí Bestia Negra Así es como Tan solo recibe A Cordero Ahí estamos viendo Como rápidamente Lleva con esas patadas Pero se acaba de equivocar Ahí estamos viendo Como Omar Brunetti Lo están llevando De esquina a esquina Rápidamente Lo recibe Con esa patada Lo acaba de detener Lo detiene Y va Va a por él Se lo está llevando El contenido de 3 Se equivoca Viene Tremenda patadita Aquí ahora sí Que lo agarra Como de bebé Véngase Lo está cazando Pero esperamos Que Ah ya pensé Que se hubiera equivocado Pero cuidadito Que me lo van a cazar Este que es el difunto Y esto Esto ya está más emocionante Ya quiero Que ganen mis robots Ayúdanos a comentar De qué lugar Usted nos está viendo Ayúdanos a comentar De la República Mexicana ¿Y qué está haciendo Rey Urano? Ven nomás Tremenda plancha Cruzada Que acaba de dar José Daniels Así es como tan solo Continuaron las acciones Casi le pegaban Al comandante A Burguesa Pero ven nomás Le acaban de quitar la máscara ¿Qué es lo que acaba de suceder? Esto es imperdonable 1, 2, 3 Ahí está Ven nomás Como los rudos Acaban de hacerle las suyas Una vez más Esto no lo puedo permitir A Alberto Enrica Tú lo acabas de ver Claramente Le quitaron la máscara Al mismo cordero Primero Creo que tú lo acabas de ver Tú no te debes de poner Del lado De bestia negra Que acaba de hacer Algo inolvidable No puedo hablar De la emoción No te enojes Porque no importa cómo Lo importante Es ganar Y hoy lo demostrado Mi rudos Se llevaron La lucha de la noche Señora Vamos a celebrar 1, 2 y 3 Que paso tan chévere Celebrar Celebrar Las mentiras Solamente Pues ahora sí Que ganó Ganó De una manera Muy deshonesta Y vamos a escuchar Palabras ahora sí De estos luchadores Hoy Hoy Hasta que se les hizo A esta pinche gente Que ni onda Hasta que se les hizo Ver Buena lucha Ver Tú Como te llames Ídolo De mentiras Te voy a dar A ustedes tres Una oportunidad Ahorita mismo Máscara Contra máscara Ahorita mismo Nomás para demostrar Que no se va a ver Acabar Y arriba Cuando te dirijas Aquí En Ocotlán Te hablas con respeto Carro Buenas noches Así como dice Que esta pinche mugrosa gente Que esta gente Van a estragar En nadie Ahorita Dicen Que no chupas dinero Entonces ¿Por qué estás aquí? Te voy a decir Por qué estoy aquí Pinche lagartijo Estoy aquí Porque mi empresa El Consejo Mundial De Lucha Libre A la cual Fuiste a pedir Una oportunidad Lugroso Me mandó A dar Cátedra De Buena Lucha Y piensan Que con lo que pagaron Y uno Que otro Borrón Piensan que voy a comer El día de hoy Están desplazados Eso que no van a pagar No me sirve Ni para la gas Así como dice Que fuimos a pedir Una oportunidad A la coalición De Guadalajara Es verdad Y por eso Por eso Estamos dentro Del Consejo Mundial De Lucha Libre Cabral Y arriba Cabral Así es como tan solo Acabamos de escuchar Las palabras Por parte De BC Negra También De los demás Luchadores Pero así es como tan solo Estamos iniciando Estamos arrancando Con la lucha Super estelar De este quinto aniversario De la arena De Ignacia Corderos La lucha estelar De la noche Aquí viene llegando Este coliseo El atlista mayor El número uno Este que es Rafa Gajunior Acompañado De este De este De este gran guerrero Señor Este guerrero de la muerte Que viene arribando A este cuadrilátero Y viene Pues así que En son En afán De muy rudos Estos señores Si creo que así Vemos el ingreso El mismo A furia roja Y que más Ahora si vemos Los nuevos elementos Que ha ingresado A la arena Coliseo de Guadalajara Y nada si menos Se está haciendo presente Ahora si Elementos de la arena Coliseo de Guadalajara En este quinto aniversario De la arena Dinastía Corderos Y así es Y así es como Iniciados Inmediatamente En esta lucha Así es como Tan solo Estamos arrancando Rápidamente Mi buen Alberto José Daniels Ahí estamos viendo Como tan solo Le está aplicando Presión Lo está tomando Le quiere dar Como ese abrazo De oso Sin embargo No lo deja Así es como Tan solo Se acaba de librar Claro que si Estamos viendo Como le está aplicando Con ese torniquete Al brazo Ahí estamos viendo Como lo acaba de derribar Las acciones Continúan A ras de lona Ahí estamos viendo Como le está Castigando Le está intentando Buscar Las cuerdas Pero no El mismo Maximus Ahora si Sigue castigando Al mismo explosivo Vemos como El mismo explosivo Tiene amagado Ahora si Ese Maximus Que trae una máscara Como si fuera Un rayo Encima de su máscara Parado Si 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 Ahí estamos viendo Como su Su máscara Estamos viendo Las cosas Definidas Que tiene Ahora si Que al momento Que le hizo Este Maximus Viene como que Muy emocionado Muy alzadito Lo esperemos Y ahora si Que le quiten Alzadito Y lo he creído Porque aquí Se viene a luchar No a lucirse Así que aquí Como continuar Las acciones Como le aplica Esa palanca Hacia las mismas Extremidades Pero logra sacársela Ahora si Va con esa palanca Al brazo Dolorosísima Señores Si creo que Si inmediatamente Ahora si Trata de ponerse De pie El mismo explosivo Maximus Le pone una torniqueta Ahora si Tremendo torriquete Derribando Al mismo explosivo Explosivo lo derriba Ahora si Hacia la lona Vemos ahora si Movimientos Oye que movimiento Está haciendo Al mismo explosivo Muy regalado Así estamos viendo Como explosivo Está dominando Al mismo Maximus Ahí estamos viendo Como está posicionando Tan solo pose Ante las cámaras Claro que si Y lo está levantando Que castigo Que tremendo castigo Le está aplicando José Daniels Impresionante Los castigos Que está haciendo Espaldas planas De Maximus Hacia el mismo explosivo Lo lleva con ese enganche Explosivo Al mismo Maximus Y creo que va a volar Va a volar La amenaza con volar Y creo que lo persigue Con la persecución Al mismo Maximus El escándalo Que estamos viendo Atelius Está siendo golpeado Maximus Hacia Star Black Así es como tan solo Estamos viendo Que Ráfaga Este luchador De Guadalajara Jalisco Está llegando Con todo Hacia el mismo explosivo Ahí estamos viendo Como lo estrelló En el poste De la esquinera Estamos viendo Como Furia Roja Está jugando Con los luchadores De aquí De Ocotlán Jalisco Ay si Atelius Como está sufriendo Con este Furia Roja Como lo Lo están Así que Dominándolo Así es como tan solo Lo lleva con ese Raquetazo Jalisco Daniels Lo está paseando Por la unidad deportiva Claro que si El público tan solo Se hace a un lado No voy a pasar algo malo Ahí estamos viendo Como Furia Roja Está pidiendo Que se quitan Porque lo va a aventar Pero tan solo Le aplica con este torniquete Los acaba de engañar Vemos como Rafa Y el estrella Ahora si en la cabeza Al menos Los iba a esa silla Mientras tanto Vemos ahora si Maximus Castigando Al mismo Star Black Ahí estamos viendo Arriba del cuadrilátero Ojos Daniels Alberto Ahí estamos viendo Como Furia Roja Acaba de ingresar Al cuadrilátero Tres contra uno Esto no es posible Lo están llevando Lo están llevando Con ese juego de cuerdas Pasa por encima de él Claro que si Lo reciben con ese lazo Y al parecer Lo van a culminar Así tan rápido Dice Arena Dinastía Cordeo Saludos Para CL11 De Cordeo primero Y gracias por la transmisión Saludos Saludos A la Dinastía Cordeo Un fuerte abrazo Saludos Y por allá Tenemos que estar Próximamente En otro gran evento Pero aquí vemos Como lo siguen castigando Al tres contra uno Esto está Es bellísimo Como trabaja en mi rudo No cual bellísimo Creo que va a querer Ver técnicas de la lucha libre La pasión La dedicación El amor Y la pasión De la lucha libre Se ve en un solo lugar Y creo que no debe de haber Trance en esto De lucha libre Vemos como Atelius Está siendo castigado Por Furia Roja Y el mismo Ráfaga Junior Es que si quiere El Río no quiere luchar Y tiene que luchar Señor No No A donde vas Vente a luchar Por eso lo están jalando Ah estamos viendo Como lo acaban de retener Como comenta Alberto Lo está llevando Con ese juego de cuerdas Claro que si Ahí estamos viendo Atelius Como lo dejan caer Con esa simplitud Ve nomás Como continúan las acciones Por Puerta de Furia Roja Ahí estamos viendo Como le está haciendo Segunda Ahora si que estamos viendo Atelius Que está en unos Serios aprietos Este Atelius Que sabe Donde quiere estar Sabe con quien está Está Con este Ráfaga Que viene Así que Muy alzadito Viene muy grande Este señorón Ahora si que Directamente desde el Consejo Mundial Para la Arena Dinastía Corderos Elementos de la Arena Coliseo Bajara Se hacen presente Un Furia Roja Que ha sido Totalmente Abocionado Por los aficionados De la De Ocotlán Jalisco En la unidad deportiva Como siguen Gritando Elementando De la Madre Ahora si Al mismo Furia Roja Mientras tanto Vemos Como suelta En requetazo Para Atelius Mientras tanto Ráfaga Castigando Al mismo Explosivo Vamos a ver Como lo lleva Resorteando De las Cuerdas Entre varios elementos Brinca por encima De su oponente Cuidado con el peligro Vemos como Ráfaga Ahora si Estilo de Bombero Furia Roja Está agarrando Vuelo Y va a volar Madre mía Ahora si Furia Roja Está tremendamente Con esa plancha Ve nomás Lo recibe con esa plancha Inicia el control Uno Estamos viendo Como tan solo Se está acabando Todavía no se acaba Claro que no Porque aún así Que estamos viendo Artelius Que acaba de subir Al cuadrilátero Pésima opción Estamos viendo Como por parte Del bando rudo Está dominando Tres contra uno Esto no es posible Lo levanta Lo lleva Con ese Semibombazo Ahí lo está preparando Ve nomás Con ese estilo Variante Semicangrejo Y ahí Se acaba de rendir Se rinde Ahora si Se rinde No resiste Tanto Tanto dolor Y recuerda que va Directamente a la columna Y a las extremidades No lo suelta Porque parece que no se quiere rendir Hasta que se rinde Se ha rendido Esto se ha terminado La primera caída Es para el bando De los rudos Así es como tan solo El bando de los rudos Se está llevando A la primera caída Esto apenas Esto apenas acaba de iniciar Ve nomás Como ráfaga Ni siquiera Deja subir Al mismo explosivo Ahí estamos viendo Como le están levantando Los puños Al cielo En símbolo de la victoria De esta Ojo De esta primera caída Y pues bueno A todas las personas Que nos están viendo Ahí van a compartir A dejar su reacción Porque aquí En Lucha Libre Sale 11 Traemos el contenido Totalmente exclusivo De Guadalajara Jalisco Y a sus alrededores Para decirse directamente Desde el cielo Entonces para todo Para todo Así que para todo El resto del mundo Aquí vemos Como entre la misma afición Entre las mismas gradas Los siguen castigando Los siguen golpeando No los han dejado De descansar Este explosivo Como le siguen Así que dando Hasta por debajo De la lengua Hasta con la cuchara De la cocina Vemos como Lo recorre Por los pasillos Del mismo ring De la misma arena Esto está A lo grande Vemos como sigue El camarógrafo Esta gran lucha Ahí estamos viendo Como tan solo El público Está quejándose Le está diciendo Que esto no se puede Pero apenas Ahora si que mi buen Alberto Ni siquiera ha iniciado La segunda caída Apenas Apenitas Están avisando Que está iniciando Y pues bueno La lucha Se está llevando Abajo del cuadrilátero Así se lleva Abajo del cuadrilátero Vemos que Ya se quería sentar Este muchacho Pero dice No Vente a luchar Esto sigue Y ya agarró así Y se le basta ya señores Wow Que castigo Que le acaba de dar El mismo Maximus Vemos ahora si Desde el diferente ángulo Gracias a nuestros camarógrafos Que estuvieron presentes En esta transmisión Gracias a nuestro compañero Cristian Briores También Armando En esta transmisión Como camarógrafos En esta lucha Vemos como el Furia Roja Le sigue amagando Con la máscara Le quiere romper la máscara Al mismo Artilius Y los aficionados Están totalmente escandalosos De que no le quita la máscara En esta lucha Ve nomás Al público le está diciendo Que no se la quita Claro que no Ahí estamos viendo Como Artilius Está sufriendo Las decaer Como diría el buen Alberto Ahí estamos viendo Como lo está raqueteando Lo está paseando Por la unidad deportiva El público solamente Se hace a un lado Está defendiendo A su luchador De aquí de Ocotlán Jalisco Ahí estamos viendo Furia Roja Que este muchacho Este luchador Que viene Desde la misma Coliseo de Guadalajara Está llegando con todo Si que lo que sea Ahí vemos Como Furia Roja Está diciendo Que una de las aficionadas Está fumada Porque le está gritando Cualquier cosita Un saludo para Ponzoña Mini Que nos está viendo Saludos al Ponzoña Mini Un fuerte abrazo A usted hasta Donde nos está escuchando Este De la dinastía de Américo Roja Así es que un fuerte abrazo Y continuamos Con esta gran función De lucha libre Aquí vemos como Furia Roja Lo espera Lo está cazando Y tremenda patada De las extremidades Ve nomás Como le acaba de atacar Hacia las mismas extremidades Ahí estamos viendo Que lo está levantando Lo está llevando Artilios Ahí en el esquinero Y esto apenas Está iniciando Con esta segunda caída Ahí estamos viendo Como lo está preparando Le está rasgando La máscara Ve nomás la brutalidad El público enardecido No quieren que su luchador Favorito de aquí Ocotlán Jalisco Pierda esa máscara O que se releve Que se la rompa Que se la rompa Que se la rompa Que se la rompa Y también la máscara Que no se la rompa ¿Con qué se va a poner? No, no, no Que se la rompa Le compramos otra Así es que Aquí vemos Al tres contra uno Estos grandes muchachos Este Rafa Tremendo raquetazo Y vemos como se retuerce Como hace como Tlaconete Dicen Levántate Que sigo yo Ahí te va mi raquetazo Tremendo raquetazo Coméntele que le queda Está apareciendo la lucha A que le van a los rudos A los técnicos O al extrovertido O al neutral del Dani Ah, caray Ahora sí que Pues no Yo no sé Pero pues bueno Ahora sí que estamos viendo Como por parte De los rudos El bando rudo Está dominando Arriba el cuadrilátero Ahí estamos viendo Como Artilius Este luchador Que lo hemos visto Ya muchas veces Como Lo están castigando Y lo están llevando Con ese lazo Ese Artilius Parece que Parece que es el rival A vencer Ese que ha recibido Mucho más castigo De los tres Vemos como Lo castigan El esquinero Ya pide Clemencia Pide piedad Quiere escaparse Y el rim Pero parece que No lo dejan No lo dejan Y lo siguen castigando No lo dejan Sobre todas las cosas Vemos que ahora sí Lo van a llevar De costa a costa Esquina a esquina Vemos inmediatamente Ahora sí Como están tratando De emagar Vamos a ver inmediatamente Como sacan Al mismo explosivo Inmediatamente Patada doble Que ha inventado El mismo Staff Black Pero vea Artilius Como vuela Por encima Con ese enganche Se ha llevado inmediatamente A ambos luchadores Y va a volar Va a volar Con ese tremendo Mortales en el frente Ve nada más Como lo acaba de recibir Las acciones Continúan arriba Del cuadrilátero Con esa plancha cruzada Se llevó a los dos Dos por uno Claro que sí Ahí estamos viendo Como explosivo Está Haciendo ráfaga Ve como tan solo Lo acaba de recibir Lo están recibiendo Con todo Inicia el conteo Rápidamente Uno Dos Número tres Ahí lo tienes Como tremendo Contraataque Acabamos de ver Por parte del bando técnico Oye que acaba de suceder Creo que el mismo Star Black Acaba de hacer un movimiento Del mismo Max Linares Así es Ese tope en reversa Sobre estos grandes muchachos Sobre este Gran rodazo Quiere reaccionar Pero se lo van a llevar Se lo llevan Y lo sacan del ring Como dice Ese tope en reversa Una especialidad De este señorón Rayo de Jalisco Con el que Acaba con sus rivales Y se los llevaba Así que Al conteo de tres Sí Vemos ahora Sí Como quieren que golpea Furia Roja A Tulio lo sigue castigando Lo vuelve a golpear Y esa silla Que ha volado Por encima Del mismo ráfaga Mientras tanto Vemos a Tulio Como está persiguiendo Furia Roja Entre los pasillos De la unidad deportiva Y ahora sí Lo poco que queda De las mismas sillas Destrozadas Vemos como lo lanza Ahí Y se tope Con el mismo tope Del mismo poste Ve nomás Como lo están recibiendo O sea el mismo poste José Daniels Continúan las acciones Arriba del cuadrilátero Ahí estamos viendo Como a Tulio Se está subiendo A Furia Roja Ahí estamos viendo También el explosivo Que está llegando Con esas patadas Lo quiere levantar Pero no se dejó Está bastante pesado El muchacho Así como tan solo Lo deposita En el centro Del cuadrilátero Y cambio de cámara Ahí estamos viendo Como lo están recibiendo Con toda ráfaga Le aventan la silla Lo pisotean Ahora sí que lo están tratando Muy mal Lo están recibiendo El público De aquí A Tulio Así es como lo reciben A este Furia Roja No como lo Parece que Ya ha tenido un pique Con este Atilius Ya lo agarró Ya lo cazó Se lo lleva Bueno así que Al juego de cuerdas Va a correr Y le da ese tremendo castigo Este Furia Roja Casi ya está viendo Para dónde correr Porque ya no le está gustando esto Oye aquí comenta Lucy Cuevas Gracias por los saludos Son retornables Y bendiciones Un saludo Un fuerte abrazo Perrón Y muchísimas gracias Ahora sí que Es muy cierto lo que dices Así es como Sale con esa plancha Inicia el control rápidamente Uno Dos Pero nada Tan solo Atilius Por poquito Se llevaba la victoria De esta noche Impresionante Los castigos Que hemos visto Mientras tanto Explosivo Brinca por encima de todo Lo lleva ahora sí Trata de amagar El mismo ráfaga Vemos ahora sí El color azul Del mismo Atlas Que está portando El mismo ráfaga Y ahora sí Vemos como lo llevan De costa a costa De esquina a esquina Explosivo El sacado del saque de bandera El mismo ráfaga Ahora sí Creo que se le ha escapado Por encima de todo No encuentra el mismo explosivo Lo ha topado Se ha dado cuenta Y ahora sí Lo detiene con ese raquetazo Lo raquetea bien y bonito Madre mía Va a volar Escándalo Perverso Del mismo explosivo Ahora sí A punto de culminar esta lucha A punto de terminar No Va al juego de cuerda Va a volar Va a volar Y solamente Amaga Y ve Ya anda Ya anda Ya anda va ráfaga Ya Ya va Ya va en la esquina Donde pasa el 45 Ah No sé Ya está hasta durmiendo Pero aquí lo esquiva Con esa salida de mantequilla Va a las cuerdas Lo está cazando Este Atilios Y le dice Aquí estoy Vente papá Pero llega este Que es fulia roja Y tremenda zapatería Me la empezaron a poner Estamos viendo Como lo acaban de recibir Con esa zapateada Como tú lo comentas Ahí estamos viendo Como comandante hamburguesa Se está encargando De que no Entra al cuadrilátero Ahí estamos viendo Como Atilios Está recibiendo La fuerza Por parte de Máximo Ahí estamos viendo Como lo tienen En las cuerdas Castigándolo Este Atilios Este Máximo Ahora sí que Están del vuelo Están del peso Para darse Un buen tren Cuidadito Que los llevan Al juego Recuerda Los resortean Y se los llevan Con ese precioso Enganche Este que es Máximo Aquí viene Furia roja Ahora sí que Vuela por encima de él Esas preciosas pinzas Y va a volar Se les va a volar Ve nomás Y ahora sí que Nada más Lo amaga Porque aquel Ya se va a esconder Quién sabe dónde Y el Ráfaga Aplauden Aplauden Creo que Me está de mal El Ráfaga Creo que Lo acaban de sorprender Entre todas las cosas El mismo Ráfaga Ahora sí Se va a topar Nada más y menos Con este luchador Que ha llegado Que nada Es el mismo Nada más y menos Quién me recuerda Que quién es Es el mismo Star Black Star Black Llega con todo Se topa Ahora sí Creo que está haciendo Algo parecido A lo de Mac Linares Creo que viene Inmediatamente Hace que ese salto La habilidad Que está haciendo El mismo Star Black Es impresionante Me acaba de impresionar Lo que acaba de ser El mismo Star Black Ahí estamos viendo Josanias Como tan solo Continúan las acciones Ráfaga con Star Black Ahí estamos viendo Como lo sorprende Con ese engache Lo está esperando Estamos viendo Como Ráfaga Está diciendo Que lo faulearon Que lo acaban De faulear Pero no es cierto Yo no sé Si se lo fauleó Pero aquí tiene Que ser descalificación Nomás Porque el referee Lo dice Aquí vemos Como este Furia Roja Va sobre este muchachito Que no sé Qué es lo que quiera Pero con Furia Roja No va a poder Impresionante Lo que vemos El mismo Star Black Brinca por encima Vemos como la habilidad Es más fuerte Que un Furia Roja En esta lucha Vemos ahora sí Esas pinzas Que acaba de llevar A Furia Roja Hacia al ras De la lona Vemos ahora sí Ahora sí El rebaño Del mismo Star Black En esta lucha Mientras tanto El mismo Maximus Se está llevando un poquito De la probadita Del mismo Star Black Luchador que piso La arena México Hace poquito Y ese tope hacia atrás Que se acaba de lanzar Una vez más Lo vuelve a hacer El mismo Star Black Tan impresionante Que lo está haciendo Y tan maravilloso Castigo estilo de pistola Ahí lo tiene Y está tratando De terminar la lucha Con el mismo Maximus Creo que no hay nadie Que lo salve Ve nada más Cómo llega Ráfaga Llega su salvación Claro que sí Ahí estamos viendo Cómo lo recibe Con esa patada Estamos viendo Cómo es explosivo Atilio Se acaban de ingresar Al cuadrilátero Ve nada más Cómo llega Con esas tijeras Lo están sacando Al cuadrilátero Al parecer va a volar Permiso para volar Permiso conseguido Ve nada más De este tope Entre la segunda y tercera Y continúan las acciones Con ese cambio de cámara Ese doble vuelo No Doble vuelo Sobre segunda y tercera Cuerda Pero aquí quedan Estos muchachos Para enfrentarse Entre ellos Así es de que Es Star Black Creo que Se va a enfrentar A este A Tilius Como el quieras llamar Porque aquí Pues para mí No es un luchador Así que Hecho y derecho Para enfrentarse A estos rudos Y vemos cómo lo ha derribado Creo que es un luchador Que ya se ha sustentado En la arena Coliseo Bajara Vemos cómo se raquetean Entre todo Vemos ahora sí Cómo toman la capacidad Del ring Y van a volar Van a volar El mismo Maximus Y Furia Roja Que se ha convertido El más odiado De Ocotlán Jalisco Lo topa ahora sí El mismo A Tilius Lo llevan ahí Con enganche Creo que cada quien Hace su esquema Tan bonito Y precioso Vemos ahí Cómo busca el torniquete Busca ahora sí Estilo de bomberos Pero ven cada quien ¿Qué está haciendo? Lo lleva yo así Y tremendo rompecaras Que van a hacer Mira a Tilius Bola con ese mortal Ven nomás Inicia rápidamente El contrario Josdán es Uno, dos Dice tres Ahí está Ahí lo estamos viendo Cómo el bando técnico Se está llevando La victoria De esta noche En este quinto aniversario De la arena Dinastía Corderos Estamos viendo A Tilius Explosivo Y ahí estamos viendo Cómo se están llevando La victoria A Tilius Explosivo Star Black Se lleva la victoria De la noche Pero esto Esto no puede ser Creo que Le dieron un billete Al referee Para que les dieran La victoria Dijeron ¿Cuánto te ganaron? ¿Cuánto te pagaron? Dijeron Si me haces el doble Te dejo ganar Les dio el doble Lucha tan impresionante Que acabamos de ver En esta función De lucha libre Creo que se merecen Pues el apapacho Del público Los aficionados Quedaron muy contentos Creo que un escándalo Que vimos Después de lo sucedido Mientras tanto Vamos Parece que están pidiendo micrófono Creo que están entregando El micrófono Creo que van a ver Algunas declaraciones Y reacciones Sobre esta lucha Vamos inmediatamente A escuchar a Fury Roja Mente bicicletera Ranchera Pelinda Lama de Cucos Nueva Acagastosa Silencio Que va a hablar un hombre Silencio Cruz Audilius Como se llame No se conforman Como nos ganaron Así que equipo Una caída más Máscaras Y cabelleras Ahorita mismo Como dice mi pareja Que a Fury Roja Silencio Pinchicidio Que va a hablar un hombre Silencio 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 A ver A ver A ver A ver Espérate Explosivo Silencio Se caeran Se caerán Se caerán Y vemos que se ha quedado totalmente solo el cuadrilátero Creo que ahora sí, mientras tanto Gracias a nuestros camarógrafos que llevan estas imágenes El mismo Rafa peleándose con uno de los aficionados ¡Ay! ¿Quién le agarró? Pues la verdad no se alcanzó a ver muy muy bien Que digamos, Josanias Pero sí, como tan solo Rafa Al parecer se está retirando Perdón, de la unidad deportiva También estamos viendo como Furia Roja continúa ya Por parte de la cooperativa en donde venden las cosas Donde venden las papas, los refrescos Y lo está llevando con No se alcanza a ver muy bien Lo que acaba de agarrar, pero se lo quería estrellar Se lo quería estrellar, no, pero aquí hemos Ahora sí que ya no es ni para dónde voltear Porque se están escapando como si Como si no quisieran dar el abono Nos están escondiendo Sí, creo que sí, mientras tanto Creo que estamos viendo el término de una fusión de lucha libre Vamos a ver como regresan estos luchadores Para dar el término de este quinto aniversario En la arena Dinastía Cordero Desde la unidad deportiva Ahora sí, luchadores que estuvieron presentes Desde la arena Jalisco O del Consejo Mundial de Lucha Libre Arena Coliseo de Guajara Se dieron cita esta noche Vemos a un Furia Roja También vemos ahí A Tilius Vemos un Star Flag Máximos Y una señora Que está tratando de echar escándalo con luchadores Así están Tan solo estamos viendo a Joss Daniels Cómo se están Llevando Le están llevando a la señora Vean nomás Vean nomás Como la está recibiendo Con esas patadas Karatecas Vean Me quedo sin palabras Joss Daniels Ahí estamos viendo Que el público También los está apoyando De aquí Ducutlán Jalisco Le quieren aventar la silla Vean nomás Como tan solo Lleva con esa patada Karateca Rafa Gazale Desorbitado Sacado de órbita Veo a la señora Sigue persiguiendo Máximos Creo que la señora Se ha prendido No sé si ha tomado de más Que alguien la detenga Esta señora Creo que ahora Si ha tomado de más Y los mismos Star Flag Y el mismo explosivo Están celebrando En grande Con esta señora Que se hizo presente Al final de esta función De lucha libre Y esta mamá Como todo el mundo Le gritaba Ahora si que Se robó Ahora si que El aplauso del show Y la ovación del público Conoce que Aquí Esto fue La arena Dinastía Corderos Como todos los luchadores Están arriba del red Dando el agradecimiento Al público Así es Como tan solo El agradecimiento Ahí estamos viendo El bando El bando rudo Arriba el cuadrilátero Y pues bueno A todas las personas Que nos acompañaron En este quinto aniversario De la arena Dinastía Corderos Muchísimas gracias Por estar aquí Recuerden que Pues bueno Estaremos al pendiente De Ocotlan Jalisco Para algún evento importante Pues obviamente Estar ahí presentes Si que lo que sea Todas las personas Acompáñenos En un momento más Empezaremos La transmisión A través de YouTube En el programa De la arena Guajara Nuevo Titán Y Rey Águila Delirio Xenfly Y también Príncipe Quexal Y Sombra Dorada En una Jaula de Acero En la arena Arena Guadalajara Por parte de los campeonatos Si creo que si Lucy Cuevas dice Genial El final Pues bueno Muchísimas gracias Lucy por tu comentario De nuestra parte Nos despedimos En unos instantes más Estaremos En la plataforma De YouTube Para que estén al pendiente Nos encuentren De la misma manera Lucha Libre Sala 11 Muchísimas gracias Por estar aquí Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima